Dejó los primeros 45 minutos en el estadio Sergio Torres Rivera, Luis Ángel Firpo que recibe al club Águila. Firpo que dominaba en los primeros minutos, presionaba a Benji Díaz, luego tuvo un gran trabajo, sin embargo nada certero para el club de Luis Ángel Firpo. Y tras los errores cometidos, como dicen, el que perdona luego sufre, y más adelante el Firpo sufriría las consecuencias de lo que no lograba concretar en los primeros minutos. Algunas tarjetas amarillas, un encuentro bastante golpeado para ambos equipos, se está llenando de amarillas, este clásico de oriente, aquí una fuerte entrada y miramos ahí la acción del árbitro. Aquí otra más que tenía el Firpo y que no aprovechaba doble oportunidad, Landa Verde y Williams Reyes, sin embargo nada certero, nada que podía marcar diferencia en el encuentro. Como les mencionaba, Benji Villalobos con mucho trabajo en los primeros minutos, Luis Ángel Firpo que llegó en muchas ocasiones a la portería. Luego los intentos de Águila que en su primera llegada ponía el primero. Al minuto 13, Alex Márquez le daba el 0-1 al Club Deportivo Águila de una gran jugada del Uruguayo Fagundes, una jugada individual que Márquez aprovecharía y pondría así el 0-1 en el encuentro. Nada que hacer para el arquero y hay un error en defensa que deja solo a Márquez y este que aprovecha y así marcaba. Entonces, el primer tanto de este partido que está vibrante, como lo anticipamos, un partido muy abierto. Algo que destacar, la gran jugada del Uruguayo Fagundes, que tuvo una jugada individual espectacular y que se concretó con el gol de Alex Márquez y ahí la celebración del primer tanto del encuentro. Los aguiluchos celebraban también en el estadio ese gol que le daba un respiro. Luego, un poco más de presión de Firpo que buscaba el empate, otra tarjeta amarilla, mucha presión en este partido, mucha rivalidad entre ambos equipos y que se está viendo reflejada en la cancha. Otra falta más, una falta clara, clara, clara y el árbitro que decidió perdonarla. Ahí aquí viene otra falta más con toda intención, falta del Águila. Muy, muy agresiva esta falta directo al rostro y aquí estaba la tarjeta amarilla del árbitro. Como les mencionaba, un partido bastante, bastante dividido con muchas tarjetas y peligroso. Como mencionaba Roberto Buldio, posiblemente no terminen todos los jugadores en el terreno de juego. Pero ahí vendría el segundo tanto tras esta gran jugada. Al minuto 31, Ignacio El Turu Flores pondría el segundo del encuentro. Una transición bastante rápida y la celebración del Turo y toda la afición aguilucha también. Una transición rápida centro de García y el uruguayo Ignacio Flores ponía así el 0-2 del encuentro. La afición de Luis Ángel Firpo ya empezaba a sufrir la presión de Águila. Su tercera llegada al marco y el segundo gol para los emplumados. Luis Ángel Firpo que ha dominado el encuentro no ha sido certero. Y el Águila en apenas tres llegadas ya llevaba dos goles. Al parecer la ofensiva del Águila mucho más certera, mucho más concentrada. Y es lo que estaba reflejándose en el marcador al minuto 31. Así estaban las cosas 0-2. Pero al minuto 39 llegaría el tanto de Firpo. El argentino Alan Murialdo descontaría así para el cuadro local. Y la celebración recibía este centro. Murialdo de cabeza ponía entonces el gol del descuento. 1-2. Así están las cosas en el estadio Sergio Torres River. En Usulután, Luis Ángel Firpo frente al Club Deportivo Águila. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.